Hola, ¿cómo te va? Hoy te presento un servicio exclusivo en el mercado de capitales argentino. Acceso gratuito al servicio de impuestos, sin límite en las inversiones. Un servicio en el cual podrás hacernos todas las consultas relacionadas a tu cartera de inversiones. En particular, reuniendo un único requisito, abrir una cuenta asesorada en Ecovalores. Y obviamente este servicio requiere de un mínimo capital para requerir este tipo de asesoramiento. Y para que vos evalúes ya mismo el servicio, te vamos a dar un exhaustivo análisis del tratamiento impositivo para el año fiscal 2023 de los plazos fijos, las acciones ADR, CDR, títulos públicos, obligaciones negociables y fondos comunes de inversión. ¡Comencemos! Si hablamos de cajas de ahorro, ya sean pesos o en dólares, vamos a observar que el rendimiento tiene una exención que está dispuesta en el artículo 26, inciso H, de la ley de impuestos a las ganancias y el mismo tratamiento exentivo también está dispuesto en el impuesto a los bienes personales. Y eso lo dispone el artículo 21, inciso H, de la ley de bienes personales. En relación con los plazos fijos locales en pesos, nada ha cambiado. Su tratamiento es exento tanto en impuesto a las ganancias como en bienes personales, igual que el año anterior. Siendo los artículos que tratan estos temas los recientemente comentados, artículo 26, inciso H, y artículo 21, inciso H, de la ley de bienes personales. En cuanto al tratamiento fiscal del plazo fijo local en moneda extranjera, tampoco nada ha cambiado. El cual está grabado ahora por tabla. El año pasado ya había desaparecido la aplicación de las alícuotas diferenciales que grababan, con el 5 y 15% respectivamente, los plazos fijos en moneda local y extranjera. Con lo cual, desaparecido las alícuotas diferenciales, todo lo que hoy está grabado se hará por tabla, debiendo grabarlos como renta de segunda categoría, hecho por imperio del artículo 34 de la ley 27.541. Y respecto a su tratamiento en bienes personales, el plazo fijo en moneda extranjera sigue exento. En función a la aplicación del artículo 21, inciso H, de la ley de Rito. Por último, el primer cambio opera para el plazo fijo local en pesos con cláusula de ajuste. El texto anterior, antes de la última modificación que introdujo la ley 27.638, vamos a ver que dentro del artículo 26, inciso H, como aquí vemos, había un segundo párrafo que decía que no estaban incluidos dentro de la exención los intereses grabados por plazos fijos con cláusula de ajuste. Párrafo que fue eliminado y reemplazado por este, quedando sin efecto esa exclusión de la exención. Con lo cual, y en pos de propiciar las inversiones en pesos, que es un poco el espíritu de la ley 27.638, se consagró para el periodo fiscal 2021 la exención para los plazos fijos locales en pesos con cláusula de ajuste. Y respecto al impuesto sobre los bienes personales, todos los plazos fijos están exentos, según verse al artículo 21, inciso H, de la ley de bienes personales. Pasemos ahora al análisis impositivo de la inversión. Si vos tenés acciones argentinas con cotización negociadas en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores, respecto al rendimiento podemos tener dos opciones. Primero, que estén grabados al 7%. Esto es, si el dividendo que está pagando la firma se conformó con utilidades que en su momento tributaban al 30%, esto está relacionado con lo siguiente. Los ejercicios que iniciaban en el 2018, las sociedades tributaban con una tasa más reducida. En lugar del 35% pasaba a ser del 30%. Y se difería lo que faltaba para llegar al 35% hasta el momento en que se distribuyeran los dividendos, generando en ese momento una alícuota del 7%. Entonces, si la sociedad oferma paga rendimientos que tributaron impuesto a las ganancias al 30%, entonces vos como accionista pagas el 7%, siendo el emisor el que actuará como agente de retención. Impuesto cedular que en definitiva se retiene en la fuente. Mientras que por el contrario, si la compañía emisora está distribuyendo resultados que en cabeza de la compañía tributaron al 35%, entonces para el accionista ese rendimiento a nivel impositivo será no computable. Según lo dispone la ley de impuesto a las ganancias en el artículo 193. Ahora bien, ¿qué pasa con el resultado de comprar y vender acciones argentinas? Pues bien, en la medida en que se cumplan los requisitos serán exentos. Si no, los resultados estarán grabados al 15%. ¿Y cuáles son los requisitos? En el artículo 26, inciso U, se aclara que operará la exención por comprar y vender acciones primero, cuando sean bienes colocados por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores. Segundo, cuando las operaciones hubieran sido efectuadas en mercados autorizados por ese organismo bajo segmentos que aseguren la prioridad precio-tiempo y por interferencia de oferta y además que sean efectuados a través de una oferta pública de adquisición y o canje autorizada por la Comisión Nacional de Valores. Como conclusión, todas las acciones que se operen por brokers a través de la bolsa estarán exentos. De lo contrario, el resultado se va a encontrar grabado al 15%. ¿Qué pasa ahora en el impuesto a los bienes personales? Pues bien, se paga, pero quien tiene la obligación es la empresa emisora. Es decir, que hecho este ingreso del impuesto por la empresa emisora, el tenedor de la acción no tiene que tributar, debiendo tratar a la tenencia como exenta o no computable. Para ir finalizando ahora, ¿qué sucede con las acciones argentinas que no cotizan en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores? Pues bien, su rendimiento tiene el mismo tratamiento que el recientemente comentado y el resultado de la compra-venta tributa al 15%, no resultando exento bajo ningún aspecto, puesto que no reúne los requisitos del artículo 26, inciso U. Mientras que en el impuesto a los bienes personales, también resultará exento, siendo la empresa emisora quien retiene el impuesto a los bienes personales. ¿Qué pasa si tengo ADRs de sociedades argentinas en mi portfolio de inversión? Y repasemos para quien no sabe o no recuerda qué es un ADR. Es un instrumento financiero que autoriza a los inversionistas estadounidenses a negociar acciones de compañías extranjeras, en este caso argentinas, sin necesidad de comprar y vender en una bolsa del exterior, pues lo hacen a nivel local a través del Nasdaq. Dichas acciones quedan custodiadas por la sucursal del exterior de un banco estadounidense que emite los ADRs a nombre del inversionista que las compró, en este caso ADR de CEPU. De esta manera es que las empresas nacionales pueden cotizar acciones directamente en una bolsa del exterior, en este caso de Estados Unidos. La sigla ADR surge de abreviar American Depository Receipt, recibo de depósito americano, y son ofrecidos en el mercado americano desde 1920. Para saber cuál es el precio de un ADR, es necesario aplicar un factor de corrección entre el valor del ADR en Estados Unidos y la cotización local del papel que varía según la empresa que cotice. El cálculo a realizar es el siguiente, partiendo de la fórmula que aquí se detalla, y teniendo en cuenta que el factor de conversión entre la acción local y el ADR es de 10 como podemos ver aquí, al multiplicar el resultado de la cotización del ADR sobre el factor de conversión por el precio del dólar contado con liquidación, el cual figura aquí, obtendremos el precio de la acción en el mercado local. Ojo, también si quiero conocer cuánto me va a salir hacerme de dólares en el exterior a través de este activo, aplicando la fórmula que arriba se detalla, al cociente entre la cotización del activo en pesos y su ADR en dólares, lo multiplicaré por el factor de corrección que en este caso es 1, obteniendo el valor del dólar contado con liquidación, que me representa el valor bruto que debo abonar por cada dólar por tenerlo depositado en una cuenta del exterior en Estados Unidos. Recordando que esta operatoria del contado con liquidación para repasarla, es una operatoria bursátil mediante la cual una persona o empresa transfiere fondos desde y hacia el extranjero a través del mercado de valores. Técnicamente la operación es la siguiente. Para transferir al extranjero, el inversor compra en el mercado local un título, en este caso acciones de CEPO, denominado en pesos, que tenga también cotización en el exterior, Nueva York, en dólares. Inmediatamente solicita que se le transfiera el título, en este caso acciones, al extranjero y una vez ahí se venda, se acreditarán el producido de dicha venta en una cuenta de su titularidad en dicha plaza. De la diferencia entre el precio de compra en pesos y de venta en dólares, surge el tipo de cambio al cual se cerró la operación de transferencia llamado a nivel local dólar contado con liquidación. ¿Qué pasa si tengo ADRs de sociedades argentinas en mi portfolio de inversión? Tendré certificados que tienen contenido de acciones argentinas. Se trata de un bien que está situado en Argentina, pues lo que importa es quién es el emisor. Es decir, si es empresa argentina, como CEPO, el bien se considerará situado en el país, independientemente de que esté en un portfolio de inversiones en el exterior. El ADR, en conclusión, su rendimiento o dividendo será no computable grabado al 7% en la fuente, es decir, por la empresa emisora, como ya explicamos en el video anterior. Ahora bien, ¿qué pasa con el resultado de la compra-venta de un ADR? El mismo está grabado al 15%, pues no cumple con el requisito de negociarse en el mercado local, es decir, autorizado por la Comisión Nacional de Valores. Y respecto a este punto, te quiero aclarar que muchos contadores vivillos quieren evitar este pago del 15%, ¿sabes cómo? Solicitando al broker local que transforme el ADR del exterior en acciones argentinas, para después venderlas en el mercado local y así evitar el pago del 15%. Pero esto está expresamente contemplado en el decreto reglamentario de la ley, aclarando que la conversión del ADR a acciones argentinas es considerada una venta. Entonces, al momento de la conversión debería reconocer un resultado por comprar y vender y pagar el 15% respectivo. Esta es una de las medidas que tomó el gobierno anti-elusivas. Es decir, de no decir nada el decreto reglamentario, estaría permitida esta operatoria sin influir en el aspecto fiscal. ¿Por qué? Puesto que cuando uno habla de venta, habla de todo acto de disposición por el cual se transmite el dominio a título oneroso. Entonces, si yo traigo ADRs para convertirlas en acciones, no habría transferencia de dominio. Entonces, no habría onerosidad. Pero en este caso puntual es el decreto reglamentario que sí incluyó. Como grabada esta operatoria como una medida anti-elusiva. Por último, respecto a bienes personales, la tenencia de ADRs está exento. Pues la empresa emisora retiene en carácter de pago único y definitivo el 5%, sin obligación alguna desde el punto de vista fiscal para el tenedor de esta inversión. ¿Qué pasa ahora con los ADRs y acciones de sociedades extranjeras, excluyendo las de Brasil, negociadas en el exterior? Pues bien, al rendimiento, es decir, el dividendo, estará grabado por tabla. La compra-venta estará grabada al 15%, no habiendo amortización, pues no son títulos públicos. Y en el impuesto sobre los bienes personales, las acciones o ADRs de sociedades extranjeras se encontrarán grabadas según lo dispone el artículo 23, inciso C, del impuesto sobre los bienes personales. ¿Y qué pasa con acciones y ADRs de empresas brasileras? Pues bien, aquí está pintadito naranja, pues en alguna publicación observé que el rendimiento no estaba grabado por el convenio, cosa que no comparto, puesto que, en mi opinión, los dividendos de acciones o ADRs de empresas brasileras están grabados por tabla, mientras que el rendimiento de comprar y vender este instrumento de inversión está grabado al 15%, y su tenencia también estará grabado con el impuesto sobre los bienes personales. ¿Y qué pasa con los CDRs? Al invertir, ¿hay que pagar impuestos? La respuesta es sí, pero muchas de ellas o están exentas y otras son tantas las dudas que se generan que no se sabe a ciencia cierta qué criterio aplicar. En julio se vencen el impuesto a las ganancias y bienes personales que aplican a la mayoría de las inversiones. Pero muchos inversores tienen dudas y este canal de aquí al próximo vencimiento de las declaraciones juradas anuales te va a disipar todas las dudas. Y hoy vamos a comenzar con los CDRs. Primeramente es necesario recordar que los CDRs son certificados de depósitos argentinos emitidos por un banco, en este caso Banco Comafia en nuestro país, los cuales representan acciones del mercado extranjero que pueden ser negociados, comprar y vender en el mercado local argentino en pesos. Lo primero que te tiene que quedar claro es de dónde surge el valor del dólar contado con liquidación de cada firma y hay tres factores que intervienen. El primero de ellos la cotización del papel en dólares en la plaza extranjera, el segundo de ellos la cotización del CDR en pesos en el mercado de valores y el tercero el factor de conversión entre los puntos 1 y 2. El factor de conversión figura como ratio en esta columna, pues el mismo solo es un número, no son pesos ni dólares ni porcentaje. El precio del papel en Nueva York en dólares figura aquí y este porcentaje representa la variación diaria del papel que surge de dividir el precio actual sobre el precio de cierre del día de ayer y lo mismo ocurre con el CDR que cotiza en pesos en el Merval. Esta información la podés visitar en la página web sin elefantes blancos la cual fijo en el primer comentario. Como podemos ver en la planilla automatizada desde Google Shield la cual te calcula el valor del dólar oficial y también el dólar implícito por comprar CDR llamado contado con liquidación vos debés sacar una foto el 31 de diciembre de cada año distinguiendo dos ganancias de capital la cual figura aquí y está determinada por la diferencia entre lo que vale el activo en el mercado al cierre del año y tu precio promedio de compra y otra ganancia por el dividendo percibido durante el año fiscal ganancias ambas que tienen distinto tratamiento desde el punto de vista fiscal. Mirá las características más salientes son se trata de un valor representativo de acciones ya que su activo subyacente son acciones de sociedades que están radicadas o situadas en el exterior el ente emisor de este valor representativo es un banco situado en Argentina y estos títulos representativos son emitidos en el país y qué pasa con los CDRs pues bien en este cuadro que habla de inversiones generadoras de fuente extranjera lo que importa es el subyacente no donde se emitió sino qué es lo que contiene entonces al rendimiento estará grabado por tabla dividendos que estarán grabados pues se consideran una renta de fuente extranjera mucho se discute en la doctrina sobre si la inversión en CDR debe ser considerada de fuente extranjera o argentina y no es un tema menor toda vez que en el impuesto a las ganancias si lo consideramos de fuente extranjera estarían grabados mientras que en el otro extremo de considerarse como empresas que operan en el mercado local regulado por la comisión nacional de valores hasta podría ser considerado exento mientras que en el impuesto a los bienes personales se aplicaría una alícuota incrementada en caso de ser considerado de fuente extranjera y que dice la ley en el impuesto a las ganancias la última reforma modificó el artículo 7 de la ley estableciendo que los CDRs generan rentas de fuente extranjera lo dice en forma taxativa dado que la fuente viene determinada por el domicilio constitución o radicación del ente emisor de las básicamente acciones mientras que en el caso del impuesto sobre los bienes personales si bien el aspecto objetivo del hecho imponible es diferente al impuesto a las ganancias puesto que grava la tenencia creemos que habría que aplicarse un mismo criterio por lo cual sería razonable pensar que los CDRs deberían tratarse como bienes situados en el exterior con lo cual habría que aplicarse la alicota incrementada ahora bien al no existir una exención expresa los CDRs estarían alcanzados por el impuesto a los bienes personales debiendo evaluarse bajo los criterios que tipifica el artículo 23 inciso C de la ley de Rito donde básicamente tenemos dos criterios si cotizan en bolsa y mercados al último valor de cotización al 31 de diciembre de cada año y en caso de no tenerla al valor patrimonial proporcional conocido en la jerga como BPP si bien pueden existir otros criterios creemos que el expuesto aquí resulta razonable considerando la aplicación supletoria de las normas legales y reglamentarias de la ley del impuesto a las ganancias con lo cual correspondería aplicar la alicuota incrementada a partir de cero sin mínimo no imponible el total de tu patrimonio valuado el 31 de diciembre del 2020 según aquí se detalla pensemos por ejemplo en Tenaris que conlleva muchísima confusión su inversión Tenaris no dice en ningún lado que se trata de un CDR si yo invierto en Tenaris es muy probable que pensemos que tenemos acciones de una empresa argentina cuando en realidad Tenaris es un CDR inversión que es representativa de acciones de Luxemburgo entonces aquí en este punto hay que tener muchísimo cuidado pues la consecuencia es que si cobro dividendos están grabados los mismos por tabla en el impuesto a las ganancias y su tenencia también paga impuestos sobre los bienes personales y es un bien considerado situado en el exterior entonces tributa a la alicuota del 2,25% en lugar del 1,25% este punto es crucial ¿por qué? pues es muy fácil confundirse de hecho muchos contadores lo hacen y he visto varias fiscalizaciones levantando este punto ajustando el impuesto sobre los dividendos en impuesto a las ganancias y en el impuesto sobre los bienes personales en su tenencia aplicando la alicuota mayor por último te quiero comentar que los CDRs son instrumentos de inversión que te defienden contra la devaluación del peso local y si a esto le sumamos invertir en papeles con potencial alcista las rentabilidades proyectadas pueden sorprender a más de uno ¿qué pasa con los títulos públicos argentinos? y vamos a aclarar que este tratamiento se aplica así si el título público esté negociado a través de un broker local o si la tenencia de este título público esté en una institución del exterior en cuanto a los rendimientos de los títulos públicos está exento así lo establece la ley de obligaciones negociables que es la 23.576 en su artículo 36 bis.4 igual tratamiento tienen los resultados de comprar y vender títulos públicos y esto está estipulado en el artículo 36 bis.3 y respecto de la amortización tiene igual tratamiento que el rendimiento puesto que en opinión del fisco y de acuerdo a lo que estipula la reglamentación la diferencia entre el valor que uno cobra por la amortización y el monto pagado es considerado rendimiento con lo cual concluyendo que el rendimiento la compra 20 y la amortización cuando provengan de un título público argentino no van a estar grabados y para finalizar respecto al impuesto sobre los bienes personales el artículo 21 inciso g de la ley de impuesto a los bienes personales contempla la exención para títulos públicos argentinos pasa con las obligaciones negociables argentinas aquellas obligaciones negociables que hayan sido emitidas con oferta pública y que se negocien localmente o en el exterior las obligaciones negociables al igual que títulos públicos están eximidos del impuesto a las ganancias en virtud de la ley 23.576 de obligaciones negociables que también le resulta aplicable a los títulos públicos ahora bien la ley 27.638 consagra la exención para el caso de los títulos de deuda que sean emitidos en moneda nacional a diferencia de lo que pasaba con el periodo fiscal 2020 donde todas las obligaciones negociables se encontraban grabadas a fines del impuesto sobre los bienes personales para el periodo fiscal 2021 con presentación de declaración jurada en junio próximo en el caso de aquellas obligaciones negociables que sean emitidas en moneda nacional quedarán exentas del impuesto a los bienes personales en virtud de la ley 27.638 lo que está pintadito en color verde para que puedas visualizar la modificación y su impuesto relacionado esto lo dice el artículo primero y también la exención va a estar incluida a partir de la ley en el artículo 21 inciso y mientras que las obligaciones negociables emitidas en moneda extranjera seguirán grabadas en impuesto a los bienes personales al igual que lo que sucedió en el periodo fiscal 2020 ahora bien qué pasa si las obligaciones negociables no tuvieran oferta pública en este caso no tienen este tratamiento preferencial el rendimiento se va a encontrar grabado por tabla la compraventa estará grabada al 15% al igual que todas las compraventas grabadas y la amortización por participar de la misma naturaleza que el rendimiento se va a encontrar grabado por tabla y qué pasa con el impuesto sobre los bienes personales se mantiene la gravabilidad que tenía el periodo anterior qué pasa con los fondos comunes de inversión fondo común de inversión se constituye cuando un grupo de personas con similares objetivos de inversión aporta su dinero para que un profesional lo administre invirtiendo en una cartera diversificada de activos en medio de un contexto de extrema volatilidad financiera provocada por cuestiones que todos conocemos el parate económico hace que las compañías busquen desesperadamente hacerse de pesos para poder hacer frente a sus obligaciones y del otro lado existen firmas e inversiones que debieron frenar sus flujos de fondos y se quedaron con excedentes sin poder colocarlos en ningún proyecto de inversión por eso para dichas empresas y para vos ferviente inversor que incluso en este contexto contás con excedente en pesos comienzan a aparecer oportunidades interesantes para cuidar ese dinero vos y yo como inversores tenemos que saber interpretar que los impactos económicos por la cuarentena podrán verse reflejados en los precios de distintos activos financieros por ejemplo al renovarse hacia el 2021 y hasta el 2024 montos muy significativos del total de deuda por más de 300.000 millones de pesos medida inadvertida pues se publicó el mismo día que se inició el aislamiento obligatorio esto incrementó la demanda de letras y bonos cortos en pesos impulsados por el muy buen resultado del canje y por las nuevas emisiones de deuda que dan aire por cierto a los pagos inmediatos permitiendo mejores renovaciones de los vencimientos futuros para que luego se reacomoden los rendimientos de los nuevos bonos largos en pesos que surgen de los recientes canjes y hoy rinden ser más 45% quedate tranquilo que sobre este tema ya vamos a ahondar Fondo el punto pibe entonces el capital de los bancos financiará a las pymes ahogadas por la situación actual mientras que los saldos disponibles de algunos fondos comunes de inversión podrían verse tentados a confiar en bonos con altos rendimientos en comparación con tasas del mercado con clara tendencia bajista y vos ante este panorama podés encontrar muy buenas oportunidades encontrando fondos comunes de inversión que inviertan en bonos con paridades bajas y sabes dónde podés consultar el rendimiento de un fondo común de inversión antes de tomar la decisión de invertir mira ahora te lo muestro ingresas a la cámara argentina de fondos comunes de inversión cuyo acceso directo te dejo en la descripción luego vas a buscar y encontrar el tipo de fondo que más se adecue a tus necesidades y así en la parte izquierda es decir aquí podés elegirlo en función a los atributos que ya explicamos en vídeo anterior por administradora registrada en la cámara nacional de fondos comunes de inversión por depositaria es decir por banco y esta parte es útil pues seleccionando el banco en el cual vos tengas cuenta podés saber qué fondo común de inversión administra y por último puedo seleccionarlo por nombre del fondo apareciendo al cliquear en cada uno de ellos la administradora es decir el nombre del fondo la depositaria el tipo de renta que hace referencia a si invierte en bonos obligaciones negociables o acciones y por último la región que abarca por ejemplo al seleccionar el ADCAP renta fija argentina que no está expuesto a riesgo de reperfilamiento soberano y está mayormente invertido en títulos corporativos de corto plazo de la máxima calidad crediticia en argentina puede ser atractivo ante la incertidumbre actual pues se trata de empresas con suficiente posición de caja y fuentes de financiamiento que no debería tener sobresaltos ¿qué pasa con los fondos comunes de inversión que sean argentinos que estén colocados por oferta pública o con cotización en mercados autorizados por la comisión nacional de valores? bueno se reestablece la exención que estaba en la ley de fondos comunes de inversión la 24.083 son las exenciones consagradas tanto para el rendimiento como la compra-venta que estaba en el artículo 25 inciso B y que también están ahora en la ley de impuestos a las ganancias en el artículo primero y en el artículo 26 inciso U ¿y qué pasa con el impuesto a los bienes personales? siempre hubo una discusión en relación con los fondos comunes de inversión y la discusión rondaba en discernir si para un fondo común de inversión había que tener en cuenta cuál era el subyacente o si los fondos comunes de inversión para todos los casos se encontraban grabados sobre el impuesto a los bienes personales en mi opinión y hasta el periodo fiscal 2020 los fondos comunes de inversión se encontraban grabados independientemente del subyacente en el impuesto a los bienes personales pero con la sanción de la ley 27.638 se establece la exención para los fondos comunes de inversión dependiendo en este caso sí de cuál es el activo subyacente involucrado vale decir que si el activo subyacente está compuesto por depósitos en entidades financieras en el país títulos públicos obligaciones negociables o en instrumentos emitidos en moneda nacional que tengan las características para gozar de la exención que establece la ley 27.638 estará exento para que opere esta exención el fondo tiene que tener como mínimo un 75% compuesto de esos activos que recién mencionamos y a lo largo del año no debería haber reducido ese 75% de exigencia que se le pide a estos fondos para estar exentos en bienes personales por más de 30 días es decir que durante el año solo por 30 días continuos o alternados podría haber bajado de ese porcentaje mientras que si estuvo más de 30 días por debajo del 75% entonces estos fondos están grabados por el impuesto a los bienes personales por ello es muy importante que los fondos comunes de inversión deben dar la respectiva información los cuotapartistas respecto a si cumplen o no con los requisitos para estar exentos digamos pues que esta ley viene de alguna manera a resolver esa duda que había en cuanto a si los fondos comunes de inversión iban a estar exentos o no sobre el impuesto a los bienes personales además la ley 27.638 lo que dispone es que van a estar exentos los rendimientos de los instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva ¿cuál es precisamente? pues aquellos que disponga el poder ejecutivo y esto se refiere a que AFIP debería emitir un listado con aquellos títulos que gocen de este tratamiento preferencial ¿y cuáles serán los requisitos que se exigirán para estos instrumentos? primero deberán ser colocados por oferta pública con autorización expresa de la comisión nacional de valores segundo deberían ser elegibles con las normas que los cree o cuando así lo disponga el poder ejecutivo nacional y por último estos instrumentos emitidos en moneda nacional deberán estar destinados al fomento de la inversión productiva en el país también puede haber otros instrumentos en moneda nacional los cuales quedarán incluidos dentro de la exención en la medida que sean adquiridos en mercados autorizados por la comisión nacional de valores y al igual que pasa con las acciones bajo segmentos que aseguren la prioridad precio-tiempo y por interferencia de oferta y estos otros instrumentos tienen que estar destinados sí o sí al financiamiento de las micro pequeñas y medianas empresas es decir que en la medida que se cumplan con estos requisitos el instrumento tendrá exento tanto el rendimiento como el resultado de su compra-venta y también su tenencia estará exenta en el impuesto sobre los bienes personales esperemos que te haya servido si querés acceder al servicio de impuestos sin límite en las inversiones abrir una cuenta asesorada en Ecovalores obviamente con un determinado monto mínimo de inversión si te gustó la propuesta en su conjunto suscríbete activa la campanita y si te gusta este tipo de contenido dale like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!